Luego de días de negociaciones entre el gobierno de Honduras y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la renovación del convenio de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, el resultado ha sido un rotundo no, pues ambos entes han extendido sus comunicados expresando que lamentablemente no se alcanzaron los consensos para la firma de un nuevo convenio. Ante tal anuncio, varios sectores del país se han pronunciado al respecto. Tal es el caso de la diputada Doris Gutiérrez, quien ha denominado como un zarpazo contra la población hondureña la no renovación del convenio. Como un zarpazo en el sentido de que no hay voluntad política para combatir este cáncer que afecta mayormente a la población hondureña. Ojalá que el pueblo hondureño reaccione y se dé cuenta que no podemos vivir en una situación como la que estamos enfrentando actualmente, donde quienes han ganado la batalla son los ladrones, son los corruptos, son las personas vinculadas y que han sido señaladas en estos casos y que en este momento han de estar haciendo fiestas, han de estar celebrando porque ya saben que al final no se les va a deducir ninguna responsabilidad. Esto nos ha caído a nosotros finalmente como un balde de agua fría. No más que podemos decir que descanse en paz la Masi. El diputado Harry Dixon también se ha pronunciado felicitando a los corruptos y ha denominado a Honduras como el paraíso de la corrupción. Y hoy los corruptos, los narcotraficantes, los que dirigen este país, se acaban de salir con la suya. Felicidades a los corruptos y a los narcotraficantes. Felicidades a los religiosos corruptos. Felicidades a las organizaciones no gubernamentales corruptas. Felicidades a los empresarios corruptos. Han dejado a Honduras sin la única esperanza que tenía para combatir la corrupción. Honduras regresa a convertirse en el paraíso de los corruptos. Eso no es justo para este pueblo. Por su parte, el secretario de la Presidencia manifiesta que continuarán implementando los compromisos y convenios internacionales para luchar contra la corrupción en el país. Quiero reiterarles el compromiso del gobierno de la República de seguir con la implementación del compromiso de Lima, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención Internacional contra la Corrupción de las Naciones Unidas, así como el mecanismo de seguimiento a la implementación de la Convención contra la Corrupción Missisica. Seguiremos trabajando en las reformas legales que sean necesarias, como una nueva ley de contratación del Estado, las reformas institucionales que impidan que se sigan cometiendo en rupturas actos que van en detrimento de los intereses de la sociedad hondureña. Ese compromiso es inquebrantable. Empresarios expresan que, lastimosamente, la institucionalidad hondureña carece de credibilidad. Que aquí nos ha fallado el Poder Judicial. Aquí la institucionalidad del Poder Judicial nos ha fallado y el pueblo hondureño no confía en sus instituciones de justicia. Creo que es lamentable, una vez más, el gobierno demuestra que la opinión y lo que quiere el pueblo no importa. Sociedad Civil ha expresado que ambos sectores están obligados a puntualizar los inconvenientes que evitaron concretizar el convenio. Yo creo que devienen obligados a señalar de manera mucho más precisa cuáles fueron esos inconvenientes para llegar al acuerdo final. Y reitero aquí, subrayo, es necesario avanzar hacia la formulación de un gran plan de sanidad de la anticorrupción. Nosotros resentimos el hecho de que todo este proceso de negociación de la MASI no haya contado con ni con la veduría ciudadana, ni con la participación de ningún sector de la sociedad. Lamentablemente hoy han traicionado las dos partes al pueblo hondureño. Asimismo, Sociedad Civil expresa que una vez eliminada la MAXI, ahora UFESIC está en juego y se ha convertido en la manzana de la discordia. El gobierno quería hacer cambios de fondo. La OEA obviamente no era un tema que ellos consideraban oportuno. Es decir, aquí hay temas que están en juego que son muy importantes para el combate a la corrupción como es la UFESIC del Ministerio Público. Y esto yo creo que es la manzana de la discordia en este momento. Hay que, desde nuestras trincheras, hay que seguir apostándole a estas instancias, hay que fortalecerlas. El convenio con la MAXI fue creado el 19 de enero del 2016 y tiene como fecha de vencimiento el 19 de enero del presente año. Cuatro años donde la misión expuso casos como el atrocinio del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Red de Diputados, Caja Chica de la Dama, además de presuntos actos de corrupción en el proyecto hidroeléctrico Aguasarca, Pacto de Impunidad, Caso Pandora, Caja Chica del Hermano, Arca Abierta, Caso Sobtravi y Patoca 3. Ahora corresponderá al Estado reforzar los entes contralores de justicia en el combate a la corrupción y rescatar la credibilidad de la población. Para HCH Noticias, con imágenes de Manuel Rojas y Johnny Duarte, les informó Nirvana Velásquez. Gracias por ver el video. ¡Gracias!